Hola, soy Pull-Ups Power y ahora les voy a mostrar el unboxing de mis nuevos Pull-Ups Training Pants with Learning Designs con diseños de aprendizaje Les voy a enseñar la caja de pañales Bueno, si están aquí creyendo que es un canal habitual de reseñas de pañales Están equivocados, pero qué bueno que están aquí La verdad pueden aprender sobre pañales, en verdad Lo que me refiero es que los pañales que venden en México son muy malitos, muy mala calidad Si tienen el dinero, aprovechen y pónganle algo de verdad bueno a sus querubines Estos son excelentes Estos son súper cómodos Absorben un montón No tienen fugas Lo que me gusta de estos es que tienen dos diseños A diferencia de, por ejemplo, los de Sofía Que tienen solo a Sofía en dos poses diferentes Estos tienen a Mickey y a Rayo McQueen Ahora si vamos los detalles Dice que quedan como ropa, se sienten como ropa interior Que trae, por supuesto, la caja Si la abren toda y la invierten Es una gigantesca caja para colorear Ahora les mostraré a detalle Aquí está el otro diseño De Mickey Mouse Debería traer un diseño de Mickey manejando Como este de acá, sería genial Pero bueno Estos son los dos diseños 50 millones de niños Entrenados En la tacita Y vamos por modos Y contando Es lo mismo que la Grandota Niñote en entrenamiento Aquí dice que los diseños Estos de esta zona Se 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 disuelven Se aparecen Cuando se mojan O tienen accidentes Ayuda a enseñarles La parte frontal y trasera Se tagasca Vergüenza Tienen Lados que se abren fácilmente Y se reabrochan Eso es increíble Más que nada cuando Tienen pañales pequeños O están muy gordos Ustedes Y quieren ponerse Pañales de estos chiquitos Yo no estoy Lados elásticos Para ajustarse como ropa interior Es verdad Si puede que uno esté muy flaquito Y Como un niñito de verdad Y Uno para El grande como yo Ahí se ajusta Perfectamente Aprender como Poner y quitar Eso es Irrelevante Bueno pues esta es la Caja Ahora La caja La pongo Sobre mi Sobre eso La cámara Acá Vamos a abrir A mí Con la paja Mucho cuidado A abrir A abrir Segura la navaja Guardar Guardar Y es Momento de la verdad Esta La paja Está pegada Joder Estas cajas pegadas Tena No 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 las lampas vamos a sacar una el carbón de aquí un estorbes adentro eso es como lo usen uno de los dos paquetes que me abre fácil esta va a sacar dos solamente que son los dos diseños traje regreso tres paquetes ahora tenemos dos diseños de Mickey de Lightning McQueen comenzamos con que chao de Mickey McQueen ahora lo veremos a detalle así como enseñe la caja miren tiene aquí a Jackson Storm debería traer a la ahora que recuerdo la nueva protagonista no se como se llama la coche amarilla sale como protagonista de los pañales de niña en alguna versión llegue a ver aquí está el coche amarilla el pañal rosita por eso no está aquí atrás sale Jackson Storm ahora les muestro el detalle aquí está Mickey su fiel amigo fluto atrás vamos a poner estos aquí y confundirlos detalle miren miren el indicador de Lightning McQueen es una llantita un ring y con Mickey es la silueta orejona de Mickey tiene aquí unas siluetitas también y acá tenemos banderitas a cuadros aquí el emblema que trae en el frente es un rayo chao el emblema hay aquí acá más siluetas y unos un escenario como de Mario Mario 3 atrás un papalote las nubes aquí está Mickey y Stereck oculta y acá parte de Jackson Storm más banderas a cuadros ahí nos dice Learning Designs y por supuesto Jackson Storm en los mexicanos todavía sigue saliendo Vincenzo de la película 2 vamos a invertir a Ray McQueen con una sola mano con una sola mano y ya está como pueden ver se aprecia este diseño como un cruz el acoginado el absorbente va a estar la espalda muy bien no está perdón este va a estar el frente este es el frente no va a estar la espalda la espalda tendría que comparar los son los de niña pero no tengo los los Learning Design de niña este es el canal doble canal doble barrera perdón para que no se les salga la pica por el lado la verdad que sí funciona funciona muy bien y bueno que les muestro la otra característica de los pull ups es que tenemos esta tecnología que permite revisarlos incluso ponerlos puede tener los pantalones puede tener un accidente ponérselo como un pañal habitual no se tiene que cortar los zapatos pantalón y a ustedes lo vuelen a sellar difícil con la mano izquierda que es casi queda y ya queda otra vez convocionada flexible una vez me les enseñó que están elásticos a uno ya está y lo dice alargó demasiado volvemos con McQueen y voy a hacer más más y más si quisiera esta es mi cintura nada más solo hay que ser cuidadosos cuando se empiecen a abrir darles una apretadita a seguir es la mejor manera de suavizarlos que se vayan estirando un poco sin que se rompan ándale para todas las tallas eh no para todas pinches gordas jejeje como para setenta kilos y peso sesenta y cinco y ande pues esos son espero que les haya gustado este video ultralargo en español gracias por ver y esperen más contenido adiós gracias